La cumbia con guitarras, una guarachita peruana Mix Pedro Pérez La Cumbia Y va dedicada esencialmente, hoy nos acompaña mi gran amigo de antaño, César La Cumbia Échale sabor Suena la guitarra Sabrosos Solo para Caceliz Caceliz Salasios el padrino Así, ese chicanita Baila Sabrosos Y hay huechitos Sabrosos Para el Iti y el Bellayo Michovi Echaleo Allá Xenopea La conga Ahí va para la arena del club La conga Chalio Chino Jorge Llegan las rugas Ay Nelita Noemí Gabi Mamey Allá Allá Raúl Lorenzana Mix Pedro Pérez La conga Lalo 990 Ya empecé a calentar motores El bolita Alejandro el cubano Crazy Mix Crazy qué? Mix Pedro Pérez Allá Bumba Oscar Con Allá Esa es la presencia del Rana Vamos a bailar Farsol Stars USA Échale sabor Farsol Solo para la abuelita de la Pesejada José Martínez Y su papá el señor Lorenzo Ese tornillo Mix Tornillo Mix Sabroso Allá Farsol Farsol Jonathan y Ricardo Jonathan y Ricardo A Cabina Jonathan y Ricardo Son los esenciales Sacaron Carolina Santa Cruz, Santa Isapar De parte de Lleras Va la Copa Se va PIX Petro Pereira Bueno, pues una gorachita Peruana Dice, es un gusto, es un placer, Pedro Pereira, volverte a ver Tenemos saludos a toda la familia Valle Miranda Desde La Conchita A ver si nos escucha Jonathan y Ricardo a cabina Por favorcito, Jonathan y Ricardo a cabina Dice, diferencia de años Dice, la experiencia Y el famoso hoy presente Bueno, a ver si nos escucha Por favor, Jonathan y Ricardo Por favorcito Jonathan y Ricardo Su hermano del Chicana A cabina, por favor Tenemos saludos Dice, se de corazón No de orgullo Ni de nación Que de grandeza A de armonía Con La Concha Lo mejor de Mía El Tornillo Y su pequeño Y su pequeño Inaki Hace cinco añitos de vida Allí en el campamento Doce de octubre Un saludo Tenemos saludos para Rosy Para Emily Para Tlacuacha Cuda Bello Norma Joana Genio Amarilla Robert Hermansillo Pollo Cubano Venancio Bola Luisito Pacheco Bandas Unidas Tenemos saludos para Laurita Tornillo A ver si pueden venir los muchachos Jonathan A quizá Continuamos en este programa Tenemos saludos Dice Puerto Rico Y su sabor Dice Te apoyamos de corazón La organización Orquilocos La gente de San Pedrito Hoy presente Bueno pues jóvenes